Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más que divertida aquí en Glam and Glow TV. Hoy vamos a hablar específicamente de tips y qué mejor que los tips que están a punto de llegar ahorita en otoño-invierno 2016-2017. Porque acuérdense que invierno llega hasta el 2017. Y qué mejor tema que el color. Para ello, en esta sección vamos a decir cuál es el top 10 en colores, cómo combinarlos acertadamente y cómo le decimos una completa X. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Obviamente nos basamos en el top 10 en el Instituto de Institutos en Colorimetría. Y estamos hablando de Pantone. Entonces, Pantone nos dice cuál es el top 10 en colores, sobre todo. Acuérdense que todos los asesores en imagen, los diseñadores, lo tomamos de instituciones que son demasiado fidelinas. Entonces, vamos a decirles cuáles son los colores que pueden utilizar al máximo en esta siguiente temporada. Y vamos a empezar con el Riverside, lo van a estar viendo. Con el Airy Blue, con el Sharp Skin, Aurora Red, Warm Toe, Dorsey Cedar, Lush Meadow, Spicy Mustard, Potters Clay y Bodelicious. Entonces, aquí vamos a decir después de esta gama tan impresionante. Aparte, son colores súper divertidos porque son 100% cálidos. Pero acuérdense que si a ustedes no les quedan los colores cálidos, no se preocupen. Utilícenlo en cualquier otra parte de su outfit que esté lejos de su rostro. Ahora sí, vamos a decir cuáles son las combinaciones más asertivas y cuáles son las que no nos van a encantar tanto. Vamos a comenzar diciendo las combinaciones que no son tan arriesgadas. Así que, si no estás tan acostumbrada a utilizar tanto contraste de color con estas combinaciones, siempre acertarás. Y estamos hablando del Sharp Skin con el Aurora Red. ¿Qué te parece si los mezclas y creas esta combinación? Se ve increíble también, ¿no? El Lush Meadow con el Warm Toe también da esta combinación. ¿A poco no se ven increíbles? Así lucirás siempre con palomita. Ahora, si tú eres de las personas que como yo nos encanta el color y aparte nos encanta estar mezclando y haciendo combinaciones súper divertidas que a la vez pueden llegarse a ver un poquito arriesgadas. Si eres de esas personas, estas son las combinaciones adecuadas para ti para este otoño-invierno. El Spicy Monster con el Body Shoes crea esta combinación que se ve de lo más increíble. El Dusty Cedar con el Lush Meadow crea esta combinación que es un poquito arriesgada, pero también se ve de lo más fabuloso. Y terminamos con el rojo, el Aurora Red con el Body Shoes. Es una combinación que es en una gama como más armónica, por así decirlo, pero se sigue viendo un poquito contrastante. A estas combinaciones, aunque sean arriesgadas, le damos palomita. Y ahora vamos a una parte no tan bonita, que son las combinaciones cero asertivas en esta temporada con el Top 10 de los colores. Vamos a decir a no mezclar el Spicy Monster con el Poster Clay. Jamás lo vayan a hacer porque es demasiado color cálido, es mucho, mucho, mucho. Así que mejor corran de esa combinación. Y también vamos a huir del Lush Meadow y del Aurora Red porque vas a parecer un poquito arlo de Navidad o también puedes correr el riesgo de estar demasiada en las fiestas navideñas. Así que también corran. Y ahora vamos a hablar de nuestros fabulosos comodines que serían en esta temporada los colores más neutros. ¿A qué me refiero con esto? Que los puedes combinar con absolutamente toda la gama y mezcla de colores y además que te van a ayudar muchísimo ya que te van a ayudar a neutralizar absolutamente todas las tonalidades de colores que vayas a utilizar y específicamente en esta temporada. Y estos son tres, el Shard Skin, el Riverside y el Warm Top. Así que no, por favor, no corras de esos colores. Al contrario, adquiérelos y si los ves, no huyas de ellos. Póntelos mejor. Esto han sido todos los tips de colorimetría para esta temporada. Soy Michelle Avila, tu asesora en imagen. Me encanta compartirte todos los tips, pero también me encanta que compartas conmigo absolutamente todas las experiencias que has tenido con nuestros tips y sobre todo, que nos digas de qué quieres que hablemos en nuestra próxima cápsula. Recuerda seguirme en todas las redes sociales como arroba glamglowimagen. Nos vemos a la próxima.